Bueno, nada, Genshi, le vamos a contar cómo hicimos los videos. Hicimos 50 millones de videos. ¿50 millones de tomas? Corte en acción, nos tentamos, porque ella tiene un problema. Petanea. Petanea, petanea. Y a ella le molestaba su jopo. La verdad decía, el collar tiene que estar así. Y ella decía, pará, 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 porque petaneo. Y no, pará, pará el pelo. Claro, y yo me río. Y yo decía, hija, no me hagas reír. Y así estuvimos como... Y la abrí así, así, con el pelo. Los petaneos. Y nada, esto es una linda anécdota para... Me sigan tus videos. Estamos con tapabocas, porque igual hay que ponerte... Para cuidarse. Se sabe entepida. Y nada, aquí estamos, Gendis. Me siguen llegando los viernes. Y nada, somos Sandra Loprando y Jennifer Huguisto. No puedo, mala. Y nada. No puedo.